One Night Live Entertainment y La Noche es Joven presenta En el Webical, celebrando el sábado de gloria Sábado, sábado 20 de abril A bailar como en el rancho Con la b-b-b-banda Agave, la pionera de New York Dime cantinero, tú sabes, se penas A los cuantos tragos, me olvido de ella De mi raza, banda Agave, la pionera de New York Un fin de semana, aquí en Culiacán Es despertar bichi con una de canciones Además en el mismo escenario, banda Corazón Campesino Muchas gracias por haberme abandonado Escogiste el mejor momento para hacerme a un lado Porque soy... Y por si fuera poco, los del retinto Desde el rancho de la noria Y los rasgos de mi historia Para el gobierno, fue enemigo y el primero en tiempo y forma Además, grupo estilo Travesura y Calle Mendes En la música de los saludos Para el sonido c-c-c-c-caluda y sonido King Panther Y para todos los que les gustan las montas Gran concurso de toro mecánico Quien aguante más en el toro se llevará al primer lugar Cien dolaritos, segundo lugar una botella Y tercer lugar un cubetazo Además, concurso de baile de nortellas y cumbia Premios al mejor bailador Podemos por adelantado, veinticinco dólares Todos entran gratis hasta las 10.30 PM Shorts de tequila gratis antes de las 11 PM Informes al 347-756-8980 Y al 718-629-8985 Te da la palabra Night Live Al cincuenta y cuatro, cincuenta y cuatro, cincuenta y cuatro Y paga solo veinte dólares antes de las 11 PM Todo esto en el Wedding Heart El sábado 20 de abril A bailar como en el rancho Con la banda Acabe Corazón campesino y los del requinto Celebrando el sábado de gloria No te lo puedes perder Allá nos vemos Si lo presenta un Iván Seguro que todos van ¡Gracias! 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 Gracias.